No olviden dejar un like y un comentario en este video, de esta manera me dicen que les encantan los videos Aquí les dejo el ganador de la otra semana y ahora si empecemos Recuerden no tengo telegram y solamente los contacto por mis redes sociales oficiales, así que empecemos Y amigos esta es la caja que vamos a comprar, está extremadamente barata y te aseguran que te puede salir un teléfono o algo super chido La caja es muy barata pero antes el anuncio de la semana El video de hoy está patrocinado por CyberGhost, un servicio de VPN exquisito que se encarga de Encriptar tu información de manera super segura, te protege hasta cuando entras a un wifi público Así es porque aquí te pueden quitar tu información Es una forma de darte esta seguridad extra no importa donde naveguen Y lo mejor es que te permite sobrepasar esa barrera que hay entre países Cuando se trata de ver contenido online con una interfaz super fácil de usar Tienes más de 8100 servidores en 91 países diferentes ¿Les ha pasado este pantallazo que les dice esto no está disponible en tu país? Pues no se preocupen, basta con cambiar su ubicación con CyberGhost Y ya puedes acceder al sitio que se te antoje También es super fácil conseguir acceso a más de 40 servicios de streaming Como Netflix, Prime Video, Holo, Disney Plus Es bien sabido que el catálogo de Estados Unidos a diferencia de Latinoamérica es mucho más extenso Con aproximadamente un 50% Y pueden acceder a este porcentaje usando CyberGhost Está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Fire Stick, Linux y Smart TV Hasta para consolas de videojuegos lo pueden conseguir Y con una sola suscripción pueden conectar 7 dispositivos O sea, compra solo con que uno contrate CyberGhost 7 personas lo pueden usar Y en caso de que te sientas insatisfecho con CyberGhost Tienes una devolución garantizada los primeros 45 días Así es, te pueden regresar tu dinero Anímate hermano, CyberGhost es lo mejor Con una calificación de 5 estrellas en Trustpilot Y más de 38 millones de usuarios a lo largo del mundo Es una forma de protegerte cuando navegues en cualquier sitio Además hermanos, les conseguí una oferta especial Si utilizan el link que les dejo aquí abajo en la descripción Así es el que está aquí abajito en mi descripción Pueden suscribirse con un super descuento Van a pagar solo 2.03 dólares Y además tendrás 4 meses para usarla totalmente gratis Es una ofertona hermanos Así podrán ver un montonal de contenido no importa de donde sea Así que muchas gracias a CyberGhost por patrocinar este video Y empecemos Así que amigos, chequen la caja que vamos a comprar Ya estuve leyendo la descripción Y hay personas a las que efectivamente les mandaron celulares Y hasta computadoras de gamas muy muy chidas Así que vamos a pagar 200 euros Casi 4 mil pesos mexicanos por esta caja Creo yo, está barata a diferencia de lo que hemos comprado Así que esta la vamos a comprar Porque esta en las fotos te demuestra que hay personas A las que les han salido celulares de gama muy alta Hay muchas publicaciones iguales Pero esta a mi parecer es la que se veía mejor Así que vamos a comprarla Y voy contigo mi Big de El Futuro Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a destapar una de las cajas más baratas De la historia que hemos comprado Pero ojo, un gran detalle La caja llegó en muy mal estado Vaya, la caja no está rajada Pero se ve que como que la aplastaron Chequen esto Esto que tenemos aquí amigos Sería nuestra caja Y vean, alguien O sea, la destazaron totalmente Es una caja que prometía tener cosas caras Pero la verdad es que pues lo dudo un poco Vamos a darle el beneficio de la duda Igual y nos sale un iPhone 14, 13 Pero quién sabe De entrada vean Si viene golpeada Afortunadamente digo El cartón o el plástico El de burbuja se lo quité Pero este que ven aquí Pues si viene aplastado No viene rajado por fortuna Entonces quiero pensar Que solo lo pusieron Muy apretado en algún lugar O le pusieron algo muy pesado encima Pero creo que es el único detalle Que tiene que la aplastaron horrible Así que qué les parece si Vamos a abrirla No tengo las tijeras del unboxing Esperen tantito Vengo llegando Con las tijeras del unboxing Es más vean Voy a atravesar todo el cartón Para hacer una abertura Observen Voy a atravesar todo el cartón Vean Estoy atravesando absolutamente Toda la caja Vean Estoy cortando todo No estoy cortando el plástico protector Estoy cortando literal El cartón de la caja Hijo Ya había algo amarillo Santo cielo Lo voy a poner de este lado Abrimos aquí un poquito Y lo que tenemos Se alcanza a ver ahí Oh Santo cielo me espanté Bueno vamos a sacar El primer artículo De nuestra caja Que por cierto no sale Otra cortadita Ah Es una bolsa Ay es un peluche No por favor O bueno Puede ser una almohadilla Para PC Destapamos Sacamos primer artículo Oh Un patito Vean Ok pues vamos a abrirlo Vean Es aparentemente En esencia un patito de peluche Vamos a destaparlo aquí frente a ustedes Observen Le metemos el tijerazo Abrimos Y ya tenemos a nuestro patito adorable Olala Vean Es un patito bonito El cual Te incluyen hasta un suéter Para vestir al patito Un suéter de oso Te incluye una especie de Moño No sé si esto es para Es para la cabeza del pato Para la cabeza de un humano Vean Vamos a poner ahí su moño Es como si fuera un bebé Viene una bolsa blanca Sellada con un aspecto bien chinote Ah no lo puedo abrir Ahí está Lo que tenemos dentro Unos lentes Es neta El pato ocupa sus lentes No puedo creer que se incluya Hasta lentes para el pato Wow Viene todo para que vistas Es que no sé si es para el pato O para una persona Esto me lo podría poner yo perfectamente Vean Y podrían ser lentes de humano Al igual que la Esta cosa No me lo voy a poner Me voy a despeñar Pero vean Fácil fácil Te la podrías poner una persona Pero bueno Entonces vean Tenemos aquí el pato Le ponemos sus lentes al pato Pato buena onda Y el suétercito Así que pues nada Primer juguete Este si viene bien chinote Observen hasta la etiqueta No es de una marca reconocida O algo así Pero vean La etiqueta viene ahí Totalmente en asiático Así que este sería nuestro primer artículo Que vaya No viene de mala calidad De hecho está bastante adorable No soy como muy fan de este tipo de cosas Pero lo dejaremos de este ladito Al señor pato Vamos a sacar el siguiente artículo De nuestra caja Así como va A ver Hay una caja chiquita Dice Fidget Cube Vean Observen El siguiente artículo Un Fidget Cube ¿Qué es esto? No tengo idea Vean Así viene la caja No viene de una calidad increíble De hecho se ve una caja bastante normal Vamos a abrirlo Quiero que observen lo que viene dentro Yo no sé qué es Dice que es un cubo No sé qué Estapamos Tenemos ahí instrucciones Y tenemos ¿Qué es esto? A ver observen ¿Qué es esto amigos? Es un cubito Vean Viene una caja de plástico Totalmente protegida Ah Es de estos Es un cubito El cual tiene cosas como Botones Switches Muchos dicen que son para estrés Otros dicen que son para Como tener la mano Como entretenida Les voy a mostrar un video a detalle Puedes hacer varias cosas Por ejemplo Esta parte de aquí Igual son botones que tocas Vaya No hacen nada Solo es un artículo como de ocio Yo lo pondría así No sirve para absolutamente Nada más que para Entretenerte Tenerlo en la mano Estar switchando Presionando Moviendo Dando vuelta Girando Para eso sirven Este tipo de artículos No hacen nada en específico Y pues la realidad es que No es un artículo caro Considero yo Yo no pagaría más de 50 pesos Por algo así Pero bueno No salió un Fitjet Cube Vamos con el siguiente artículo A ver Esta es la caja más grande Y es la caja que la verdad Si quiero sacar Es una caja relativamente grande Así que Vamos a sacarla Oh Vean Wow Vean Esto si luce Extremadamente chino Es una de estas pistolas De juguete Es totalmente de juguete Pero no es de hidrogel Tiene como Ahí se ve que tiene como Cartuchos como De espuma Como las Nerf No estoy seguro Viene totalmente sellado Aunque si Wow Esto sorprendentemente Se ve extremadamente chino Vean La calidad De todo lo que tenemos aquí Vamos a quitarle los Durex de seguridad Y a continuación Vamos a observar La calidad de nuestra Pistolita china Vean Es de color negro Ay se le van a caer Las bastantes cosas Es totalmente de juguete Es de plástico Inofensiva Observen Es un juguete Es totalmente de plástico Tenemos además Un silenciador Lo que en esencia Es un silenciador Esto va en la parte de enfrente De esta manera Vean Ya se lo puse Esto va así Y que más tenemos Tenemos el cartucho Y las balitas Ok Son balitas Muy pequeñas Vean Este mis hermanos Es el tamaño De una balita Estas se introducen Aquí dentro Y este cartucho Debe de ir En la parte de abajo Vean De esta manera Va así Lo metes Y listo Ya puedes jugar Con tus compitas Con estas balas Inofensivas Así que Vamos a probarlo Como se Ah ok Como se carga Suena Ah ok Si suena Suena leve Pero vamos a probarlo Y esto que están viendo Cuatro amigos En esencia Serían las balitas De nuestra pistolita De juguete Son de foamy Son como de una espuma Que no pesan Absolutamente nada Algo de esto No te hace daño Ni te lastima para nada Y tiene unos casquillos De plástico Para simular Una balita Está bastante padre Esta onda me gustó bastante Pero hay que armarlas Antes de ponerla En nuestra pistolita Las estas gomitas Que tiene lo rojo Hay que meterlas Adentro del casquillo De plástico Una vez que hayamos Ensemblado Todas nuestras gomitas En su respectivo Casquillito de plástico Es hora de meterlas Al cartucho De la pistolita Que tenemos que hacer Básicamente Meterlas Una por una A mano La verdad es que Este proceso Puede llegar a ser Un poco de hueva Por lo menos A mi se me hizo de hueva Sobre todo Después de estar jugando Con esta pistolita Hay que recogerlas Hay que armarlas Hay que volverlas a meter Esto se me hizo de hueva Pero la experiencia Vaya de juego Es muy divertida Realmente Y observen Así es ya como quedaría La pistolita de plástico Armada Y lista Para que empecemos a jugar Puse como objetivos Unos vasitos de plástico Desechable Los cuales no les pasó nada Porque las balitas Son totalmente inofensivas Y quiero que vean Cada que uno recargue el arma El casquillo sale volando Simulando ser una pistolilla Acá Muy cool Lo siento Y se me cayó el celular Con el que estaba grabando Pero quería que ustedes observaran Como es que sale volando El casquillo Cada que recargas Esto se me hizo super chido Está bastante divertida Si está totalmente divertida Lo único que me pareció de flojera Es estarla cargue Cargue De hecho Cuando estuve haciendo este video Perdí varias de las balitas de goma Entonces Hay que tener eso en cuenta Yo la verdad creo que Si la seguiría usando Acabaría perdiendo absolutamente Todas las gomitas Todos los fomis Que son como las balitas De la pistolita Así que Ahí está Un artículo que está bastante padre Y me pareció muy curioso Vamos con el siguiente artículo Ojo La verdad es que no han salido Cosas para nada costosas Pero bueno Igual la caja no nos salió tan cara Entonces no estoy No estoy esperanzado Oh No 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 Poco Creo que es un celular Vean Observen Ojito aquí Primer este Artículo En esencia caro Y creo que es lo que Hacía que la caja pesara Porque la caja realmente No pesaba Por lo que acaban de ver Vean Tenemos un poco X5 Pro Esto seguramente Se trata de un celular El cual ojo Viene Bueno viene el plástico Aquí un poco dañado Pero nada Nada mal O sea Parece que se rasgó de aquí Pero bueno El equipo en esencia Se ve que está nuevo No sé cuánto cuesta No sé siquiera Ah vean Tiene 8 GB de RAM Y ok Es un poco X5 Pro Con 256 GB El que diga Pro Me hace feliz Porque creo que Hace referencia Que es un celular caro La verdad Desconozco el equipo Dice que tiene 5G Entonces O sea Esto O sea Que emoción hermano Esto hermanos Puede salvar Todo el video Totalmente Así que Quiero que vean La caja Viene de una calidad Considero yo buena No se siente Un artículo chino Chafa Poco lo hace Xiaomi Tengo entendido O alguna marca De ese tipo Según yo Pero vean La caja venía En calidad de nuevo Abrimos nuestro celular Y Chan Chan Vean Así es como viene En la parte de abajo Nada En la parte Interna de la caja Tenemos Esta cosita Que dice poco La cual Vamos a sacar Para ver Ahí ya tenemos El celular No Wow Creo que si está Wow Creo que si está Bastante cochino Acabo de leer Las características Que tiene la estampa De la carátula Del celular Wow Creo que si Está muy cochinote Pero bueno Vamos a ver Lo que tenemos Dentro de esta caja Aquí debe de venir Como cables Instructivos Ya saben Lo básico Es lo que según yo Debe de venir En este Destapamos La cajita Y primero tenemos ahí O como llaman El pinchito Esa agujita Para sacar La tarjeta sim Efectivamente Tenemos manuales De usuario Y en esta parte Ojo Tenemos Hay más Muchos Más manuales De usuario Vean Ahí dice poco Y nos incluyen Sorprendentemente Una carcasa Translúcida Para el equipo Cosa que se agradece Bastante Ni siquiera Los de iphone Tienen Estos detallitos Cuando uno compra Sus equipos Procedemos a ver El celular Y observen ahí Las características Que te dan Dice que tiene Un snapdragon Octa core Tiene bastantes cosas Una pantalla De 120 hertz O sea 120 fotogramas Por segundo Aguanta la pantalla Y cámara De 100 megapíxeles Y un ultra turbo Cargador Wow Vean Esto que tenemos aquí Es la parte frontal En la parte trasera Podemos observar Ahí dice poco Y tiene unas cámaras Gigantes Ahorita las vamos A poner a prueba Si es que el celular Funciona para empezar Y vean En la parte de abajo Quitamos esto Y tenemos Ya saben Cargador turbo De 67 watts Y el cable usb Cosas que Vamos a ocupar Para encender el celular Así que Procedemos a encenderlo Voy a quitarle La protección plástica Que tenemos aquí abajo Escuchen como suena Escuchen Escuchen Sacamos el celular Aquí frente a ustedes Wow Que bonito es Nunca había tenido Un equipo de estos En mis manos Observen Así es en la parte trasera Le voy a quitar Le voy a quitar La estampa de atrás Donde viene el email Para hacer las tomas Poderosas Esperen tantito Esta es la parte trasera Del equipo Y se ve brutal Esto seguramente Debe de ser Alguna gama premium De la marca Poco Observen Nada más Es azul Y el diseño Se mira brutal El teléfono Se ve muy bien Os trae ya Una mica puesta Trae una mica Ya puesta Ojo Vamos a proceder A encenderlo Y veamos si Funciona Presionamos Y contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No prendemos Ah no Ya prendemos Hasta respire Ya prendió Nuestro equipo Así que Que les parece Si hacemos Las pruebas Correspondientes Observen Tremendo nivel De cámaras Que tenemos En la parte Trasera Está muy brutal Así que Vean Todavía sigue En la pantalla De poco Vamos a probarlo Vamos a cargarlo Bien hay que Instalarle cosas Prueba de cámara Vamos a ver En que condiciones Viene el teléfono Según yo Está totalmente nuevo Vamos a probarlo Bien amigos Este sería El teléfono Que nos salió Un poco X5 Pro La versión Choncha De este poco Una marca Que efectivamente Ya me fuimos A investigarlo Pertenece a Xiaomi Todos los bordes Son azules Pero son Totalmente Metálicos La tapa Que podemos Observar En la parte Trasera Es de un Plástico De una calidad Normal Y me llama La atención Mucho El tamaño De las cámaras Vean Las cámaras Fácilmente Podrían ser Del tamaño De alguna Versión Pro De un iPhone Son Muy Muy Grandes Y La tapa De atrás Es totalmente Plástica Esta pintura Como azul Brillante Tiene un montonal De brillantes Entrada Tipo C Tenemos Un jack De 3.5 Un botón Para desbloquear El cual También sirve Para desbloquearlo Con nuestra huella Digital Y botón Para subir O bajar Volumen Este celular Incluía Un turbo Cargador De 67 Watts El cual Cargo El teléfono Como en media Hora Te carga Al 100% De batería Y sensibilidad Para desbloquear La huella Es espectacular El procesador Es de 8 núcleos Es un Snapdragon 775 Algo así Y es una locura Realmente Responde El celular Muy chido Y antes De probar Lo poderoso Que es el procesador Ya que le descargué Los juegos Más atascados Para ver Que tal Iba el telefonito Vamos a empezar Viendo la cámara Que es un apartado Que a mi me interesa Un montón Las cámaras son grandes Pero realmente Valen la pena Chequense estos videitos Y esto que están observando Ya es el video Grabado totalmente Con el celular Que no salió en la caja Y quiero que observen La calidad del video Realmente la imagen Es muy nítida Bajo ciertas circunstancias Podemos ver Que la imagen No llega a lucir Tan fluida Como me gustaría Sin embargo No creo que sea una cámara Para nada mala Cercarse alguna superficie La cámara De inmediato Rápidamente Logra enfocar Ciertas cositas Que a lo mejor Otros celulares De otras gamas No lo harían Y este si lo hace Por eso Vean Ahí traté de acercarla Toma mucho A ciertas partes De mi motocicleta Para que puedan observar Lo rápido Que enfoca objetos De manera Muy muy cerca El celular Es una delicia En cuanto a nivel de video A mi me impactó bastante Estuve checando el precio Y uno de estos Cuesta como 250 O 300 dólares Y efectivamente Con este se paga la caja Pero el celular No viene en tan buen estado Chequen esto Y amigos Quiero que observen El gran detalle Del celular Por eso no salió En esta caja Porque no funcionan Todas las cámaras Y les voy a explicar Como pueden observar Tenemos ahí tres cámaras Esa es la cámara principal Un lente normal Tenemos aquí Donde podemos Dar el zoom Para hacer los macros Y cuando regresamos A cámara normal Y ponemos el gran angular Vean Esta es la cámara Que no funciona Esta es la cámara Que no funciona Es un gran angular Tampoco se nos acaba El mundo Si es que no lo utilizamos Pero es el único detalle Que le pude notar Al celular Vean Si metemos super zoom No pasa nada Normal Pero si metemos El gran angular Oh esperen Como se le hace Aquí Gran angular Ya no tenemos imagen La verdad es que No tengo idea Por qué pasa esto Realmente no se alcanza A percibir nada En los lentes Pero bueno Es el detalle Que tenemos En nuestro equipo El gran angular No funciona Pero fuera de eso Todas las cámaras Funcionan espectacular Bastante bien Solo no puedes tomar fotos Con gran angular Hola amigos ¿Cómo están? Estamos grabando el video Con la cámara frontal Del teléfono Y wow La calidad que tiene Vean Estoy en la moto Tomando el video Wow Estoy muy impactado Con la calidad que tiene En la cámara frontal No tiene gran angular Pero vaya que se ve Espectacular Vean ahí la calidad De la cámara Los detalles Por desgracia No hay tantas nubes Como me gustaría Pero hasta el cielo Se ve perfecto Y es la cámara frontal Ni siquiera es la cámara principal Así que Vean O sea Es una chulada La cámara frontal Y creo que observen La calidad De las fotografías Todo esto También se tomó Con el celular Por desgracia No pudimos tomar fotos Con el gran angular Porque ya saben Que no funcionaba Pero en general Todas las fotos Lucían espectacular El celular viene configurado Para que prácticamente Cualquier persona Pueda tomar una buena foto Sin necesidad De usar el modo pro En el modo pro Ya saben Podemos mover ISO Apertura de el lente De la cámara Configurar un montonal De cosas Pero el celular Es muy fácil de usar Y si eres fan De las fotos Te va a encantar Porque yo por lo menos Me divertí bastante Tomando las fotos Y es muy fácil Que una foto salga muy bien Por la calidad Que tenemos En la cámara principal Que es de 108 megapíxeles Me parece Y vamos con el mejor apartado La prueba de fuego ¿Qué tal jala los videojuegos? Trate de instalarle Juegos super cochinos Para que le costara un montón Y ver que tanto se calentaba Y que tanto le costaba Tenemos aquí Genjin Impact Uno de los juegos Que más requiere De un buen teléfono Para realmente disfrutarlo Y les repito El celular tiene un Snapdragon Octa-Core 778 Cosa que es brutal Para la gama de teléfono Que tenemos aquí Es increíble Realmente Me acabo sorprendiendo No tenemos la calidad No tenemos la calidad Más alta En cuanto a texturas Y gráficos en general Pero vean Corre un juego Muy poderoso A una calidad Super disfrutable Y esto me hace Bastante feliz Hice una prueba aquí También con el benchmark Para ver cuál Era el desempeño Del celular Porque la pantalla Es un Full HD Plus AMOLED Que nos da Una calidad visual De colores Muy muy impactante Y ojo Esta pantallita Que tienes de teléfono Aguanta 120 fotogramas Por segundo 120 Hz Una pantalla increíble Una pantalla brutal Que en cuanto a desempeño Con el benchmark Se portó bastante decente Podemos ver la imagen Un poquito lagueada Con un poquito De bajones de frames Pero nada mal A mi parecer Creo que le fue espectacular Inclusive muchos títulos Pueden jugarlo En calidad de stop Con texturas Y gráficos al máximo Con sombras Con todo lo que se les ocurra Pero no todos los juegos Se pueden Digo la gran mayoría De juegos Se puede Puedes jugarlo En la calidad más alta Para disfrutar Este procesador Tan potente que tenemos Además cuenta con un apartado Como gamer Si es que Vas a ocupar el celular Exclusivamente para jugar Que yo Si me lo compraría Para jugar Definitivamente Es un celular Que se presta Para que puedas jugar Donde podemos configurar Ciertas cosas Para que la experiencia De juego Sea mucho mejor A diferencia de un celular Digamos tradicional Para lo que cuesta Me parece la verdad Un telefonazo ¿Vale la pena este teléfono? Claro Vale totalmente la pena Y para los que se lleguen A preguntar Porque yo no sé De donde sacan Algunos que me pagan Por promocionar Este tipo de celulares Pues de una vez les digo Hermanos No está patrocinado Ni nada Siempre digo la verdad De los celulares Si no me creen No lo compren No vayan a comprar El Poco X5 Es una basura Compren mejor Iphone o Samsung Ya ven No es una mención pagada Ni nada Así que estoy feliz Sin embargo El que no funcione De la cámara Por lo menos para mi No representa algo malo El procesador Funciona bien Las cámaras A mi parecer Son una delicia Para lo que cuesta Ya le anda pegando Un poquito A las cámaras De un celular De gama alta Digo No es exactamente Lo mismo Pero se defiende Y por supuesto Quiero que observen La calidad De las bocinitas Que tiene Y aquí vamos a hacer La prueba de audio Escuchen Pusimos una canción De la biblioteca de YouTube Y la voy a subir A todo el volumen Para que vean La calidad De tremendo bocinón Que tenemos que ver Vale subí todo Escuchen Evidentemente En cámara No se va a percibir La calidad Del audio Como en persona Pero les dejé Tantito una muestra Para que escuchen Que las bocinas Son de una gran calidad Tenemos un sonido estéreo Que si es bastante envolvente Yo quedé encantado Con este celular La verdad es que No lo conocía Y nunca lo había tenido En mis manos Y que nos haya venido En la caja Con el único detalle De la cámara Del gran angular A mi me pareció Una locura Y este video Fue un epic win Gracias al celular Aunque tenga Una cámara descompuesta Vamos con el siguiente Artículo que tenemos En nuestra caja A ver ya Ok Otra caja Una caja más Que tenemos Oh Vea Otro celular A ver Este evidentemente No se ve tan perro Como el otro Este es un celular Más normalito Pero es la primera vez En una caja Que nos vienen Dos celulares O sea Vean Ahí trae las características Por lo menos Es Android Aguanta 3G Aguanta 3G Así que Vamos a abrirlo Aparte Ojo En esta parte Tenemos el sello De seguridad Que está totalmente intacto Así que Vamos a abrirlo Nosotros Porque O es un producto Reacondicionado O efectivamente Si se trata De un artículo nuevo Destapamos aquí Y a ver Este evidentemente Es un celular Mucho más Normal O sea Este Yo creo que es uno De este tipo De celulares Que puedes comprar En el OXXO Pero vean Ahí vienen todos los cables Ya saben Cargador Cubito Viene todo Hoy viene la batería Aparte Eso es nuevo Bueno En esta gama de celulares No se que tan nuevo sea Tenemos la batería Que viene aparte Vean La batería viene Totalmente aparte Entonces lo vamos a poner Y procedemos A ver el celular A ver El celular Es un celular Chiquito Bastante normal Y nada O sea Vamos a prenderlo Que les parece Si le ponemos La batería Porque ojo A este celular Hay que quitarle La tapa de atrás Para ponerle Nosotros La batería De manera Manual Así que vean Le quitamos La tapa trasera Aquí está la tapa Y vamos a proceder Ya coloque la batería Vamos a ponerle Su tapa de atrás Y procedemos A encender Nuestro hermoso Equipo Hay que ver Si tiene batería Ya está vibrando Ya está vibrando Así que hermanos Sirve nuestro hermoso teléfono Así que vamos a probarlo Digo No esperen tanto De este teléfono Es un celular Un poco sencillo Pero a ver Nos viene la caja Y creo que solo con lo que cuesta El otro celular Se paga la caja Así que lo demás Digamos vino gratis Por así decirlo Aunque bueno No lo he probado Hay que ver si funciona Y todo esto Vamos a probarlo Y como pueden observar amigos Este es el teléfono Tenemos Android 8.1 16 GB de almacenamiento Cámaras de 2 y 5 megapíxeles Realmente el celular Viene bastante básico Y estuve grabando videos Tomando fotos Y jugando algunos jueguillos Para que vieran más o menos El desempeño Este video que están observando Se grabó directamente Desde el celular Y la cámara A mi parecer Viene bastante bien Es un celular De una gama pues baja Diría yo Tal vez un poquito abajo De la gama baja Inclusive Es un celular Que puedes encontrar En cualquier tienda De autoservicio Que compras Como para una emergencia Que te llevas para un lugar Para que no arriesgues Tu celular chido Pero vaya La cámara A mi parecer Está sorprendente Para el equipo que tenemos Realmente los videos Los saca de una calidad Muy muy decente También estoy probando La cámara de fotos Y oh sorpresa A pesar de que las fotos Salgan súper saturadas Y podamos observar Que los tonos oscuros Pueden llegar a granularse En exceso Las fotos A mi particular punto de vista Son espectaculares Para la gama que tenemos aquí Nada impresionante Pero lucen bastante bien Estuvimos probando también Algunas aplicaciones Para ver Que tal funcionaba El procesador que tenemos PUBG Mobile Al igual que muchos otros juegos De la misma gama No los va a correr E inclusive Los juegos que si corre Los corre bastante lentos Algo que si tal vez No me acabo de gustar Es que ni siquiera Podemos entretenernos Con el TikTok Pero vaya Fuera de esto El celular es funcional Y prácticamente Viene como de regalo En la caja O sea El artículo ya funciona Y eso me encanta Díganme aquí abajo En los comentarios Que fue lo que más les gustó A ver Este video salió un poco épico Digo Estuvo ahí sus dificultades Así que Díganme aquí abajo Que fue lo más chido del video Vean este hermoso patito Que nos salió Hay que ver que le hacemos Estaría chido Hacerlo mascota del canal O algo así Estaría bastante divertido No lo creen Así que No olviden suscribirse Dejar aquí abajo Un comentario De esta manera Me dicen que les encanta Mi contenido Y yo hermanos Puedo seguirlo generando Mi nombre es Víctor Aquí abajo Les recuerdo Les dejo todas las redes De CyberGhost Para que vayan La descarguen Naveguen siempre seguros Aquí abajo Les dejo todo Lo de CyberGhost Hasta la próxima Chao, chao